¿Qué pasa manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al primer vlog pospartido de esta temporada 2021-2022 con el Real Sporting de Gijón, locales, comenzamos con victoria 1-0 contra el Burgos y bueno, pues evidentemente hay mucho que celebrar, hay mucho de lo que hablar y lo trataremos todo en este vlog. Antes de nada me encantaría que si eres nuevo te suscribas, actives la campanita y que sobre todo comentes y me dejes ese pulgar arriba, ¿vale? Vamos a festejar que vuelve la peña al fútbol, que gana el Sporting, que marca Yuka de cabeza, que Mariño vuelva a salvar y que estuvimos rompiéndolo fuertísimo en Twitch y que seguiremos ahora, ¿vale? Cuando estés viendo este pospartido, que sepas que estaremos hoy domingo toda la tarde reaccionando a diferentes partidos, hablando más del Sporting, tocando diferentes temas y bueno, con suerte incluso, igual celebramos algo, ¿sabes? Bueno, no sé contra quién jueguen estos chavales, pero venga, vamos a hablar del Sporting. Primer partido en el Molinón, volví a la afición, unos 12.000 aficionados más o menos, ya sabéis que yo no fui al Molinón porque precisamente comenté que quiero esperar a que vaya todo un poco más a la normalidad, no tener que ir con esos tiempos de espera, no tener que estar con la mascarilla, teóricamente, porque en la tele se veían cositas, no tener que, bueno, pues a lo mejor, pues no sentad en el tu sitio, no poder estar con los tus colegas de alrededor y demás. Entonces, bueno, un poquitín por eso. Básicamente, yo prefiero esperar, no pasa absolutamente nada, respeto a los que fuisteis, sobre todo respeto mucho más a los que fuisteis y cumplisteis con toles medidas, os portasteis como personas civilizades, tuvisteis esas distancias de seguridad en la cola, esos tiempos bien ajustados y os felicito porque, bueno, y un poco que, digamos, la sociedad evoluciona, porque, bueno, también vimos cada cosa en otro sitio, os que flipáis. Primera alineación de Gallego esta temporada, bueno, salió con Guillermo Rosas, Babín Valiente y Basilio, ese centro del campo formado por Rivera y Nacho Méndez, con Villalba enganchando, por la derecha Hitor, por la izquierda Gaspi y arriba Yuca. Una alineación que, más o menos, con alguna diferencia, por ejemplo, pongamos Villalba Manu y Craves Saúl, sería muy, muy de la temporada pasada, ¿de acuerdo? Una alineación que, en la primera parte, sobre todo los primeros 10-15, vamos, apretamos fuertísimo, metimos arriba el equipo y el Burgo sufrió bastante. Aunque, técnicamente y realmente, en la primera parte, lo que pasó fue que salvó Mariño una brutal, un pase de la muerte, un paradón de escándalo, a los que no lo hayáis visto cuando salga el resumen, vezlo, impresionante la parada. Además, tuvo dos Yuca, una de cabeza que no contacta y una solu completamente que y pegó, pues en la versión Yuca primer año. O segundo año, o sea, vamos, tuvo un déjà vu ahí que dije, no me toquen los cojones. Ya os digo que en la primera parte, poco más, porque hubo un tiro, si no me equivoco, de Gaspi desde fuera de la área, que fue una parada muy sencilla y nada más, o sea, nada más, 0-0 contra Burgos en la primera parte y a vestuarios. En la segunda salimos incluso peor que en la primera, me dio la sensación de que el Burgos nos metió mucho más atrás, al principio. Hubo un cambio que no me esperaba, que fue que entrase Pedro, pero que quitase a Grajera. Yo, de hecho, lo critiqué durante el directo y dije, joder, tan hacho Méndez que se ve que está perdiendo fuelle, que luego acabó el partido, que está perdiendo fuelle, que no está acabando de llegar a los balones, que está cansado y tal. Pero Pedro entró, pegó una marcha a toda la movida y el equipo empezó a carburar un poco más. Entre una cosa y otra, ordenándolo temporalmente, creo que llegó el gol de Yuka de cabeza con asistencia de Aitor con pierna izquierda, o sea, creo que se alinearon todos los astros posibles, que centrase bien Aitor con la zurda y que Yuka rematase de cabeza para meter el primer gol de la temporada. O sea, increíble, increíble, porque yo con Yuka esperábame solo que pudiese ser un gol con pierna derecha y gracias, pero no, cogió y clavó un golazo de la virgen de cabeza. O sea, saltó entre dos defensas, perfecto, marcó la jugada, marcó el timing, golazo de cabeza. Un golazo brutal, de verdad, de verdad, brutal. Luego llegó un paradón de escándalo también a un remate de cabeza del Burgos, que sacó una mano abajo en el palo Marinho. Impresionante, impresionante la parada, seguramente sea una de las parades de la jornada. Y aún más después en un correr también otra que peina un pavo, con 15.000 personas delante y otro paradón de Marinho, que fue también de locos. Al final hubo una jugada que dudó un poco de salir Marinho, pero había cuatro tíos delante que tendría que haber hecho un Superman para salir por encima de todos y casi nos cuesta otro gol. Pero bueno, al final, o sea, es que Marinho hizo un partidazo. Marinho fue San Marinho hoy, San Marinho, literal. En cuanto a los cambios gallegos, siguió un poquitín en la sudinámica, lo que comentaba, en el 60 el primer cambio para meter a Pedro. Después entraron Rivera y el Puma, quitó a Gaspi, quitó a Villalba y al final quitó también a Hitor y metió a Pablo Pérez y puso a Nacho en la derecha, hizo una cosa un poco rara. Pero bueno, los cambios de gallego tampoco vamos aquí ahora a descubrir las Américas. Ya es lo que hay, ya es lo que hay, ya es lo que hay. De los nuevos, que muchos estaréis interesados en mi opinión, supongo. Kravets, para mí brutal. Kravets, o sea, en el primer partido al menos, acaba de poner el listón 15.000 pisos por encima de Saúl. Vertical, buscando centros, centros precisos, centros buenos. También atacando a full. No sé cuántas veces subiría la banda Kravets hoy, pero... Pero tiene que dormir hoy de puta madre a piernas tirada, ¿eh? Porque madre mía lo que corrió. Vi a Kravets muy bien, sobre todo en la parcela ofensiva. Villalba me gustó bastante cómo se movió. ¿Qué pasa? Que el Sporting tampoco, al menos en la primera parte, no lo vi rasear mucho el balón. Tuvo una ocasión bastante buena en un balón que consiguieron filtrar por dentro, que acabó chutando al lateral de la red. Pero bueno, para ser el primer partido con el Sporting en competición oficial y tal, lo vi activo, lo vi suelto, con ganes de tocar el balón, de jugar, de elaborar en corto. Bueno, no sé, lo vi en posición media punta muy activo. Me gustó lo que vi de Villalba. Rivera lo que entró, tampoco lo vi hacer nada especialmente bien, ni nada especialmente mal, porque el partido ya estaba volviéndose un poco loco por esos tramos finales en los que el Burgos se vuelve un poco más hacia arriba para apretar. Pero bueno, tuvo ahí consistente, ¿no? Pivoteando en el centro del campo. Tampoco os puedo decir mucho más. Y el Puma, que entró, y entró con bastantes ganes de encarar, bastante vertical. Tuvo una ocasión que no sé qué coño hizo, que pisó el balón, resbaló, yo pedí penalti. Pero bueno, claro, al final, debió ser que de hacerse un autopase al querer salir del regate, pisó el balón y cayó. Pero bueno, también lo hizo Yuca en la primera o en la segunda parte, que bueno, por no usar la zurda, pusióse a controlar con el exterior de la derecha y clavóse un gochazo allí. Pero bueno, yo lo que hay. Me gustó Puma. La verdad es que lo que vi de Puma, espero que con la soltura, hice un tiro con la derecha atreviéndose. Un tiro que bueno, con su pierna mala y fue como fue, pero bueno, bien, vertical. Vertical, con ganes de portería, con ganes de gol. Y poco más os puedo decir a nivel personal de los jugadores. Mariño para mí, os digo que fue la clave del partido. Oye, pues no te voy a decir que nos dé los tres puntos él porque no mete el gol. Pero sí que evita que el equipo se deje puntos. O sea, pero literal, porque salgó tres ocasiones como tres soles. De hecho, en las ocasiones más clares para mí, les tuvo el Burgos. Y eso no me gusta mucho. Luego, Guille Rosas muy bien en la banda derecha. Babin, bastante guay, valiente. Sabéis que no me acaba de convencer a mí mucho. Y tuvo alguna cosina, sobre todo en algún balón aéreo y demás. Pero bueno, no vamos a crucificarlo, ¿no? Rajera lo vi bastante guay, que no entendía el cambio, salvo que fuese por alguna molestia. Nacho Méndez bien, pero hasta que se le acabó la gasolina. Aitor, hasta la asistencia, me estaba desesperando completamente. Porque cuando lo tenía que pasar, tiraba. Cuando tenía que regatear, pasaba. Cuando tenía que tirar, regateaba. En fin. Pero luego clavó un centro con la zurda. Canelita en rama. Gaspi, más activo en la primera parte. Y en la segunda, para mí, desapareció un poco. Pero claro, es que Kravets subía mucho. Y entonces también tenía que defender mucho Gaspi. Y también defendió bastante bien aitor. Que no lo dije y que no matizaron. Aitor en defensa sí que trabajó como la hostia. Y luego nada. El Montenegrino, que clavó un golazo de cabeza. Que para mí era el remate más difícil de los que y pusieron hoy. Porque tuvo uno en la primera parte de cabeza, que remató de pena. Y uno con la derecha, que estaba completamente solo. Y no sé por dónde cojones tiró el balón. Pero bueno, metió el gol de la victoria. Golazo de cabeza. Acaba de subir el valor en el mercado. Dos millones de euros. Para el que quiera preguntar por ahí, ¿vale? Ahora mismo ya no aceptamos menos de ocho. Lo siento, chicos. Lo siento. Y por mi parte, poco más que añadir. Espero que os haya gustado este primer pospartido. Cualquier opinión vuestra, abajo en la caja de comentarios. Empieza una nueva temporada. Empieza un nuevo año. Vengo a recordaros que estamos activos de nuevo en Twitch. Tenéis el link abajo en la descripción. Elopi23 en Twitch. No hay mucho más. Twitch.tv barra elopi23. Y nada, que si queréis pasaros por ahí a saludar. Perfecto. Seguiré comentando más cosas que me preguntéis allí en directo. Riguroso directo. Tú me preguntes, yo te respondo. ¿Vale? Así que nada. Siempre hay activos. Me gusta. Comentad. Estamos aquí. Ya. Venga. De tú a tú. Temporada 21-22. Empieza el baile, ¿eh? Empieza el baile. Y con tres puntitos. ¿Oeste? Empezamos ganando. Pim, pam. A ver qué pasa ahora y media con el lugo. Vamos a verlo. Un abrazo a todos, gente. Chao. Chao. ¡Gracias!